Bien, tenemos información de última hora con Lorena Arismendi. Así es, Boris. Desde Por la Mar, en el estado de Nueva Esparta, tenemos información acerca del Ministerio de Turismo. Nos enlazamos con ellos. Adelante. Saludos, pueblo de Venezuela, pueblo del estado de Nueva Esparta, pueblo que quiere la paz. Queremos hoy poner una grave denuncia sobre un ataque terrorista que se pretendió realizar sobre el cable submarino que surte de energía al estado de Nueva Esparta. Este cable submarino que sale desde Chacopatra, en el estado Sucre, tiene unos 37 kilómetros hasta tocar la isla de Margarita por el sector de la Isleta, en el municipio de García. 37 kilómetros submarinos más un recorrido territorial en la isla de Margarita. Este cable se pretendió hacer un acto de sabotaje por miembros terroristas que pretendieron dejar sin luz eléctrica a los 11 municipios del estado de Nueva Esparta y afectando a un 60% de su población. Esta afectación de unos 155 megavatios, que es la distribución que hace este cable submarino, llega a la planta Luisa Cáceres de Arizmendi, una planta de distribución y de generación de electricidad. ...severa a la actividad económica y social de la isla de Margarita principalmente y todo el estado Nueva Esparta. Nosotros condenamos de manera rotunda y contundente. Aquí acompañado del almirante Giuseppe Alessandrello, jefe político del PSUV en el estado Nueva Esparta y del gerente territorial de Corpoelect, el coronel Carlos Salazar, vamos a presentar las evidencias respectivas a través de un video que va a ser mostrado próximamente y donde podremos constatar el daño que se pretendió hacer al pueblo de Nueva Esparta, al pueblo de Margarita, a sus 11 municipios, a usted mujer, a usted hombre, a los niños, abuelos, ancianos, a los que están en hospitales y clínicas, se pretendió afectar la vida social de manera grave. Así que vamos a presentar un momento el video que fue grabado en el propio espacio. Eso fue ese gerenteado, ¿verdad? Sí. Y ese es un polietileno especial, ¿verdad? Un achico, duro. Ese es un polietileno especial, ese es... Por eso te digo, o sea, eso, cortar eso, cortar eso no es fácil, o sea, y ahí es donde está... Eso es un material muy duro, eso no es un material flojo, ¿no? Eso es un material duro. Ustedes pudieron observar allí, en el video, la afectación de la tubería de PVC, como ellos lo manifiestan allí, las personas que estaban allí presentes, los cuerpos de seguridad del Estado, Corpoelect, esa es una tubería de PVC de alta densidad y de alta resistencia. La resistencia necesaria para soportar la interferie, todo lo que es el cable, la parte submarina, y todo lo que es la parte terrestre. Se tuvieron que haber utilizado medios idóneos para hacer ese tipo de afectaciones con algún instrumento, algunas herramientas, que fueron utilizadas por estos terroristas que quisieron cometer un acto de sabotaje grave contra el pueblo de Nueva Espartana. Quiero mostrar el espacio donde fue realizado el acto de sabotaje, y son unos 445 metros hasta la planta Luisa Cáceres de Arismendi, que es una planta de distribución de la electricidad de los 155 megavatios que vienen desde Tierra Firme, desde Chacopata. Aquí podemos ver dónde entra el cable, por aquí, este es el mar, aquí fue la afectación, y los 445 metros que hay desde el punto, desde la planta de distribución a el punto donde se pretendió hacer este terrible acto de sabotaje para afectar la vida cotidiana del pueblo trabajador neoespartano, de nuestra población, que todos los días se levanta a trabajar por un mejor país. Así que, bueno, condenamos de manera rotunda este acto de sabotaje. El presidente Nicolás Maduro ha instruido una investigación para llegar con los responsables de este acto terrorista. Ahora el almirante Giuseppe Alessandrello hará una exposición al respecto también. Sí, pueblo de Nueva Esparta, pueblo de Venezuela, este tipo de actos terroristas son reiterativos del extrema derecha. No es la primera vez que esto ocurre cuando se avecinan elecciones. De hecho, hace unas semanas atrás, un acto parecido que trató de interrumpir el servicio eléctrico en Nueva Esparta ocurrió cuando un terrorista que ya fue capturado y se encuentra a la orden de la justicia trató de incendiar gran parte de las conexiones subterráneas que alimentan las principales ciudades de Nueva Esparta. Hay que reflexionar profundamente a quién afecta este tipo de actos de la extrema derecha. Aquí hay hospitales. La reconexión de ese cable tan importante no iba a ser inmediato. Estos hospitales, pensemos en los quirófanos, gente en plena operación o esperando operaciones, de lo cual depende su vida. Los pacientes que necesitan diálisis. Este estado que es el mes más importante turístico del estado, un estado que depende del turismo, del comercio. Cuánto tiempo los hoteles sin luz, la afectación internacional que esto generaría, siendo este estado un centro de acopio de turistas extranjeros. Bueno, esto no nada más afecta a los chavistas, esto afecta a todo el pueblo en general y al país como país. Yo hago un llamado a los líderes de oposición, en especial a los de Nueva Esparta, para que cierren fila en torno al repudio de este tipo de actos que afectan a todo un pueblo y que basta de este tipo de acciones en contra del pueblo. Basta. Agradezco en especial a la Unión Cívico-Militar-Policial, que fue la que informó a tiempo, antes de que se desconectara al servicio eléctrico, de este tipo de actos que ocurrieron aquí en Nueva Esparta. Agradecerles y pedirles que sigan pendientes, porque nosotros debemos garantizar la paz antes, durante y después de las futuras elecciones del próximo 28 de julio. Y la paz, la patria, debe estar por encima de cualquier aspiración. Muchas gracias. Así es. Y como decía el comandante Argeniero Gabaldón, somos la eterna lucha de la alegría y la vida contra la tristeza y la muerte. Estamos aquí para vencer, para avanzar y para triunfar con nuestro pueblo neospartano y con nuestro pueblo venezolano.